Hola, ¿qué tal amigos rodanteros? Yo soy Marcelo y esto es Autocamping TV. ¿Qué tal amigos rodanteros? En esta oportunidad vamos a hacer una serie de videos explicando un poquitito los pasos a seguir para poder comprar la casa rodante o saber qué auto elegir, con qué casa rodante o un motorhome. Quisimos hacer una serie de videos que se pueda interpretar un poco en secuencia cómo elegir la casa rodante o el auto teniendo todos los conceptos más o menos armados. Es muy difícil muchas veces saber o determinar exactamente qué queremos o qué necesitamos, sobre todo para los que recién arranca, ya que desconocen de qué tipo de viajes quieren hacer o cómo lo van a hacer o cómo llevar. Si es realmente una casa rodante lo que necesitan o quieren llevarse un motorhome. Entonces vamos a tratar en esta secuencia de videos explicar un poquitito más en detalle el viaje que corresponde a qué casa rodante y a qué auto a lo mejor elegir para esa casa rodante o si tenemos que pasarnos a un motorhome. No se olviden de suscribirse a nuestro canal y tocar la campanita para que les recuerde dentro de esta serie cuáles son los videos que siguen. En este primer capítulo vamos a ver un poco qué vehículos elegir para la casa rodante o el trailer que estemos llevando. Si no recuerdan el tipo de viaje hagan clic en esta carta en donde está el detalle de cada tipo de viaje que se pueden hacer con casas rodantes, motorhome o camper. Dependiendo del tipo de viajes muchas veces uno elige el tipo de vehículo que va a usar, pero a su vez depende mucho del tipo de peso que va a llevar. En caso del motorhome no hay ningún problema porque los motorhome ya vienen preparados para un determinado tipo de viaje que es el viaje más itinerante. Ahora lo que es camper y casas rodantes ya se tiene que tener un poquito más de consideración en cuanto al tipo de vehículo que se va a usar. En cuanto a campers tal vez un viaje un poco más largo, un poco más extenso y el tipo de viaje aventura va a necesitar un vehículo 4x4 mínimamente y con digamos cubiertas como para poder meterse en el barro, algo más específico para hacer un camino de aventura, un camino de barro, arena, condiciones difíciles, subidas, bajadas, piedra. Para eso necesitaría un vehículo, una camioneta obviamente que tiene que ser donde se coloca el camper mucho más específica. Suscribite y activa la campanita para ver nuestros próximos videos. En cuanto a camionetas entonces recuerden vehículos 4x4 o vehículos, los vehículos de 4x4, de estas camionetas nuevas que suelen traer motores de alta cilindrada, de alta potencia, casi siempre en afteros son los de alta potencia. En cuanto a casas rodantes tenemos distintos tipos, tenemos casas rodantes chicas con un eje como por ejemplo la nuestra, tenemos casas rodantes de doble eje que ya superan los 4 metros, 4 metros 50, 5 metros y después tenemos intermedias que también son de doble eje, son chicas, algunas no llegan a 4 metros pero se utiliza para carga por ejemplo de cuatriciclo, de moto, esas son casas rodantes que son chicas pero necesitan potencia porque van a arrastrar mucho más peso, o sea imagínense que un cuatriciclo está por arriba de los 300, 400 kilos, eso sumado a lo que pesa la casa rodante estaríamos arriba de los 1.100, 1.200 kilos, tranquilo, tranquilo. Entonces para ese tipo de vehículos, para ese, perdón, entonces para ese tipo de casa rodante necesitamos un vehículo que traccione potencia. Entonces ahí vamos a ver de vuelta el tema de qué tipo de viaje queremos hacer, porque si vamos a subir a la montaña y tenemos 1.200 kilos que estamos tirando, vamos a tener un vehículo mínimamente de 120 a 130 caballos, que hoy por hoy está dentro del estándar pero necesita mucha vuelta, tiene que ser un vehículo pesado, recuerden que siempre el vehículo tiene que tener mínimamente un 30% más mínimamente, el ideal sería un 50% más de peso que lo que estamos arrastrando, es una cuestión de estabilidad y seguridad. Si te gustó el vídeo ponenos me gusta y si tenés algún comentario escribenos acá abajo que nosotros vamos a responderte. Cuando ya pasamos a casas rodantes más grandes donde llevan doble eje, ya de por sí el eje está pesando arriba de los 100 kilos, entonces imaginen sumen todo eso, sumen la amortiguación, sumen todo lo que llevan en 4 metros o en 4 metros 50, lo que pesan los laterales, o sea cuando uno empieza a cargar ese tipo de trailer, estamos hablando de 1300, 1500 hasta 1800, puede haber perfectamente para traccionar, por lo tanto un vehículo de 120 caballos se va a quedar no corto, muy corto. ¿Por qué? Porque hubo una pendiente que tenga que subir o algún camino irregular que tenga que transitar, enseguida el mayor de los problemas va a ser la temperatura del motor. Seguramente lo va a poder traccionar, si las ruedas están en condiciones y el camino más o menos está bien, la van a poder llevar, pero a medida vaya transitando el tiempo el motor va a empezar a exigirse. ¿Por qué? Porque no está preparado, no tiene la potencia suficiente para poder traccionar, entonces ahí es donde se empieza a elevar la temperatura y ahí empezamos a tener un montón de complejidades, porque por un lado se empieza a elevar la temperatura del motor, por el otro lado empezamos a tener problemas con la transmisión, porque la transmisión también empieza a elevar temperatura porque no está preparada para transportar determinada cantidad de kilos y como yo ya les puse sigan aquí en esta carta van a ver tipos de vehículos para poder traccionar, en donde les expliqué dónde tenían que buscar todos los vehículos, tienen su manual y en el manual dice qué cantidad de kilos se pueden transportar con frenos, ya como todos deberían saber hasta 750 kilos no es necesario llevar frenos, por encima de 750 kilos según dicta la ley si es necesario llevar frenos y tiene toda la lógica porque a 80 kilómetros por hora un bólido sin frenos agarrado de una bolita obviamente necesita tener alguna estabilidad va a estar frenando el vehículo lo va a frenar, si el vehículo es más grande o es pesado obviamente que va a ser más imponente que lo que está traccionando, lo que está tirando, pero corremos siempre el riesgo de que patine alguna rueda, que se gire algo y lo que está empujando es esto, esto nos quiere pasar siempre, cada vez que apretamos el freno esto nos va a querer pasar, entonces es muy importante tener eso en cuenta, si pasan los 750 kilos ponganle freno, ya tienen en esta carta de acá yo les explico un poco qué tipos de frenos están utilizando, nos queda un poquito pendiente lo de los frenos eléctricos, ese vamos a hacer otro vídeo seguramente dentro de esta serie explicando un poquito más cómo funcionan los frenos eléctricos y vamos a ver si tenemos la oportunidad de hablar con el fabricante de frenos eléctricos para que él nos explique bien su funcionamiento, bueno entonces para ir cerrando este videito si les está gustando por favor comenten nos díganos si les interesa algún tema más específico o algo más específico sobre eso nosotros estamos contestando todas las preguntas que nos hacen estamos tratando de informarnos estamos en una época en donde tenemos más tiempo pero tenemos menos gente y nos podemos trasladar menos como para saber un poquito más no se olviden de suscribirse toquen la campanita así les va recordando cada uno de estos vídeos los likes nos gusta que nos den nos gusta seguinos en nuestras redes sociales que todos los días tenemos contenidos nuevos entonces cerrando vamos a ver que el vehículo tractor va a depender muchísimo del tipo de masa que estemos trasladando y para eso también vamos a hablar del tema de los ganchos el tema de los ganchos también es muy importante porque es lo que nos une y los que nos permanece seguros cuando tiramos y cuando la casa renovante se nos viene encima como vamos a hablar en el próximo vídeo gracias por seguirnos los esperamos en el próximo vídeo hasta luego